Venga aquí por tu cigarras, que bueno de arriba Espera papi, dile, dile a Rodrigo, mira Eso mismo, sigue eso mismo ¿Ya familia o no? ¿Cómo está? Vale, rica, ahora Pau, pincel, dio la historia, díselo, pincel ¿Ah? ¿Cómo están esperando aquí, de lo que hay? Ahí está Rodríguez Gago, señores. El famoso Rodríguez, señores. Piñero allá. Un saludo a los que no vinieron. Saludos a los que no vinieron. Saludos a Pepino, allá en el campo de salto. Un saludo a los que no ven esto. Que el churri estén pasando, me coge. Salto, 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 salto. Salto número uno, número dos. La señora viene, número dos. Vario Guatemala. Yo en la Central Plata, Central Plata. Los hijos de Onofre Torre allá. Onofre, ahí lo vemos. Ahí está Perra, señores. Se está concentrando, señores. Véanlo, véanlo. Ahí está Eddy. ¿Quién ganó ahí? No le grites, ese hombre pierde la concentración. Por eso es, eso es. Ahí está Chaplin, señores. Vean, vean, no, Chaplin. ¿Esta es la mesa tuya? Oye, estás haciendo... Yo fregaba en casa, bro. Yo fregaba. Lo que no saben, lo que saben. La D-Watch. Lo que no saben. Lo que no saben. Yo era loco. Cuando tenía gente así, yo fregaba. ¿Verdad? Ahora la mujer frega. ¿Tú sabes? Sí. No, no se vea. Ella hace toda la p********* cuando yo tengo gente sin casa. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Yo tengo... Yo tengo esto. Escoge, yo ven. Yo estoy con esto. El primer lugar. Acá está en el segundo lugar. Yo estoy el tercero de la espalda de un millón de cuatro años. Con él lo ganó, no tenemos las cosas. No, 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 no. No, 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 no.